Seguimos en Enlace Deportivo Fiorila de Boto y el fin de semana se va a correr en la ciudad de Huancayo una Maratón Internacional. La edición número 29 de la Maratón Internacional de Los Andes, Mariano Aranjo, contará con la participación de destacados deportistas tanto nacionales como internacionales. Y ya está todo listo, un escenario natural espectacular como el de todos los años en el Valle del Mantaro, la edición 29 de la Maratón Internacional de Los Andes, que en esta ocasión presenta un atractivo más, pues será la única maratón realizada en nuestro país que repartirá 60 mil dólares en premios. Este es uno de los aspectos en los que se ve el crecimiento de una maratón y la trascendencia de un evento que es el monto de los premios, que son 68 mil dólares, que por largo es la maratón que más remunera en el Perú, aunque estamos muy distantes de las internacionales, pero como dicen cada uno para su justo medio. Y la carrera está creciendo en todo aspecto, en espectadores, en número de participantes, en las tres modalidades. Se contará con la participación de destacados deportistas locales. Las distancias en las cuales se competirán serán, por supuesto, la de fondo de 42 kilómetros, teniendo en cuenta que también se piensa en los nuevos valores y aficionados que pueden competir en menos distancias. Y en la distancia de 10K tenemos cerca de 2.500 corredores. Y eso para mí es la señal de que las cosas se están haciendo bien, de que la tradición continúa y que estamos sembrando donde se debe sembrar. La parte infantil y juvenil acabamos de hacer una carrera con 5.000 niños hasta los 10 años. Y eso es lo que a mí verdaderamente me gratifica. Los rivales a vencer son los atletas africanos. Sin duda alguna, los destacados fondistas peruanos están atravesando por su mejor momento. El director de la carrera, Gonzalo Rodríguez Larraín, hace hincapié del reconocimiento que se les debe dar a estos atletas. Están viendo correos de Kenia, de Etiopía, de Colombia, mexicanos, bolivianos. ¿Qué fuerzas ahora? Bueno, todos los años los rompemos. Y al final de cuentas la gente no entiende que no es que la persona que, digamos, no sea del nivel que se espera, sino que el local es muy fuerte. Y como estamos acostumbrados a no ser fuertes en nada, o sea, lo toman como si fuera una cosa normal. Y yo le digo, ustedes son extraordinarios, ¿no? Ellos no son conscientes, el mismo corredor de lo extraordinario que puede ser, y el espectador de lo extraordinario que puede ser su vecino. No estamos muy acostumbrados a ser potencia en algo y creo que en el tema del fondismo te hemos cantidad. Hay mucha ignorancia y mucho prejuicio. Hay un dicho que dice, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y eso pasa mucho en el Perú. Y endiosamos a gente que ve en un programa como combate, y esto es guerra, ¿no? Que no transmiten nada, y la gente se tira encima de ellos por un autógrafo, y vives al costado de un campeón olímpico, perdón, de un olímpico, y para ti es nada. No significa nada. Y entonces revertir esa forma de pensar también es difícil, pero lo vamos a hacer, poco a poco. Esta gran maratón se realizará el 17 de noviembre, y contará como siempre con todas las medidas de seguridad necesarias. La invitación a toda la gente, enlace deportivo se ve mucho en el interior del país, para que puedan pues acompañar esta gran maratón y seguir la fiesta del deporte, como lo dijo el alcalde. Bueno, espero verlos a ustedes, me encantaría, como digo, vamos a darles toda la facilidad de casa, de alojamiento y todo, y de paso, se pasan un lindo fin de semana. ¡Suscríbete al canal!